Buenas noches amigos, aquí nuevamente el serenata nocturna con un numerito que es una petición, una petición de más de una persona coincidentalmente pidieron el mismo, es un bolerito son muy bonito y nada, espero que todos ustedes lo disfruten y después hablamos un poquito del trasfondo del mismo ¡Gracias! 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 Perfidia fue el que le dio el verdadero palo por el hecho de que es música popular el jazz es un género un poco más reservado y el número lo grabó Javier Cugat. en el 1940 en el sello Viktor el rey se dispararon las ventas y ahí se hizo un poco más conocida la canción, aunque realmente lo que le dio el paro a la canción fue otra cosa. Esa canción la grabó una cantante mexicana de esta Bien Bababoom que se llama Lupita Palomera. La cuestión es que desde la época de los 30 en Estados Unidos venía un interés por lo tropical. De ahí surge Carmen Miranda, que ustedes la deben reconocer turbante con un montón de fruta, traje colorido, la barriga por fuera, que en esa época imagínense en los 30, bailando música Carmen Miranda portuguesa y bailaba mucha música samba brasileña. Pues ya venía ese auge por lo latino, lo tropical, se consideraba exótico y cosas así. Iban unos productores de cine estadounidenses y cruzan hasta México en busca de material para películas y particularmente material musical. Y en México un productor de radio y televisión, no porque en esa época todavía, pero de radio fundamentalmente y de cine, les presenta a Lupita Palomera, una grabación de Lupita Palomera, pues cantando Perfidia y les encantó. Y como les dije, les encantó el tema. Le estaban buscando principalmente para una película que ellos querían hacer con título en español, se llama Tú no comprendes. Eventualmente se va a una película que se llama Perfidia y en la película sale una canción que se titula Tú no comprendes. Pero esos otros 20 pesos. La cuestión es que no solamente una película, eventualmente la usaron en 16 películas. Y si esas 16 películas no eran suficientes, la cuestión es que una de esas películas es una de las películas más reconocidas mundialmente, Casa Blanca, de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Pues resulta, si conocen la trama, Ingrid está casada, pero era un viejo amor de Humphrey Bogart. Y ella y su esposo pues llegan a Casa Blanca, al esposo lo están persiguiendo y a Humphrey los tiene que ayudar. Y ahí es donde el tema de la infidelidad, ¿verdad? Y esa situación se une a la trama de la película. Y resulta que ellos pues, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman salen bailando en un nightclub que es de Humphrey Bogart, el personaje que lo hace. Y la canción que están bailando, pues es perfidia. Como da vueltas el mundo, ¿verdad? Como una canción de México llega a una producción norteamericana que se filma en Europa, en la época nazi. Además de las versiones, cientos de versiones en inglés y en español, porque la canción ha sido traducida. Una de las canciones, una de las mejores versiones para mí es la de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt es una cantante estadounidense de orígenes mexicanos. Porque su abuelo tiene un montón de orígenes alemanes y cosas, pero en su casa ellos vivían realmente, se mudaron a México, al norte de México, que ahora es parte de Estados Unidos, pero en aquel momento era México, estoy hablando de sus abuelos. Y se criaron, aun cuando eran alemanes, cantando rancheras y canciones mexicanas en la casa. Eran locos con la música mexicana y eso fue lo que Linda Ronstadt oyó. Linda Ronstadt canta en inglés, la mayoría de lo que canta es inglés, pero habla español perfectamente bien y le encanta la música latina y ha grabado discos de rancheras. Pues hizo una versión de Perfidia que, por cierto, la pista de esa canción, de la versión de ella, es la misma pista que yo utilicé para grabar Perfidia ahora. Y, pues, también los Ventures en el 1960, los Ventures fueron los que hicieron el tema de Hawaii 5-0 y música instrumental de rock de esa época, pues grabaron una versión rock instrumental de Perfidia que llegó al Billboard a la posición número 18 en los 60. Así que, la cancioncita ha dado bandazos por ahí, pero es una canción preciosa, particularmente porque además de la letra tiene una musicalidad increíble, increíble. Usted va a distinguir música que realmente es buena por sí sola cuando ocurre esto que yo estoy haciendo. Que uno la toca instrumental, sustituye la voz por algún otro instrumento y a uno le encanta lo que esté escuchando, la música que esté escuchando, porque la música per se, pues, tiene un valor incalculable, independiente de la letra que le pongan. Y Perfidia es una de esas canciones, independiente de la letra que tiene, que es preciosa también. Bueno, pues nada amigos, gracias por los comentarios, espero que todos estén bien. Yo de verdad que nunca imaginé que lo que fuera comentar de las canciones fuera a gustar tanto. Ayer nada más, cuatro personas me dejaron saber eso. No por necesariamente Facebook, personas pues que uno los ve y me dice, mira, estoy chequeando tus videos, no comento nada, pero, oye, qué interesante esa parte al final, ¿verdad? De tener un trasfondo detrás de una canción. Esa canción, pues, no está en el vacío. Surgió de una circunstancia, ¿verdad? De una situación, algo que ocurrió. Y, pues, es placentero escuchar esos comentarios. Y hasta aquí, pues, llegó el barco. Favor de salir, rogando que ninguno tenga coronavirus. Y esperemos que mañana traigamos otra canción del agrado de todos ustedes. Que la pasemos bien de nuevo. Que descansen.